Nos complace entregar hoy 61 becas técnicas y 39 becas universitarias. Me satisface de sobremanera que Fundación Poma apoye a jóvenes sobresalientes como ustedes. Este programa es una muestra de nuestro compromiso como familia y como grupo empresarial con el presente y el futuro del Salvador. Queridos jóvenes becarios, para ustedes recibir esta beca es un privilegio y es algo que ustedes se merecen como un premio a su esfuerzo y a su dedicación. Decirle las gracias a FEPADE y a la familia Poma porque mi vida se transformó y todo, todo en mi familia y en mi comunidad lo que he podido aportar se ha transformado gracias a eso y se va a transformar la de cada uno de ustedes. Yo a veces voy en la calle y yo digo qué feliz soy de que después de tantos años de todas las cosas que hemos vivido mi familia por fin todos estemos yendo a un futuro mejor. Igualmente toda mi familia le agradece a Fundación Poma a LITCA por la oportunidad y los buenos deseos que tienen con los jóvenes. Todos los becarios vamos a demostrarles a Fundación Poma y a la familia Poma que no se van a arrepentir por brindarnos su valioso apoyo con las becas. Me doy cuenta de lo bendecida que soy no que mi familia es al decir que una de las becas al talento de Fundación Poma es mía este logro no es solo mío sino también de mis padres y mi familia. Y la verdad no sé qué es lo que pasa por su mente no sé qué es lo que piensan cuando organizan todo eso pero pero puedo apostar a que todas las personas que nos han seleccionado nos van a cambiar la vida. y personas como yo que vemos puertas cerradas encontramos una llave que las pueda abrir en ustedes y la verdad es que ustedes son esa bendición que mi familia y yo tanto esperábamos y que ahora es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!